Esos dos cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado Profundo que me lee todo, lo escrito que me enseña tanto Del mundo a esos pasos lentos, de ahora caminando siempre Conmigo ya corrieron tanto, en la vida me di un hijo, mi amigo Esa vida llena de historias y diálogas bajadas Por el tiempo recuerdos de antiguas, victorias o lágrimas doradas Al viento y tu voz de serena, me calma y me ofrece un refugio Y abrigo, bajalando dentro de mi alma, mi querido, mi hijo, mi amigo Tu pasado vive, presente en las experiencias Sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas De la vida, tu sonido y sabrás, me anima tu consejo, sentido Yo me grito, abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Yo he dicho casi todo Y casi todo es nada, para lo que yo siento Mirando, mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando, mirando, mi hijo, mi amigo Mirando, mi hijo, mi amigo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo Mi amigo, mi amigo Mi amigo, mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo Mi amigo, mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo Mi amigo, mi amigo Mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo